Hola alumnos, hola amigos, ¿qué tal? Este es un complemento de la clase 2, no sé si llamarle clase 2 C o la clase 3, pero me quedé pensando un poco en estos términos de fundamentos de la ecología y desde hace tiempo vengo trabajando un poco en estas nociones acerca de qué es un ecosistema. Y bueno, aquí les quiero presentar algunas ideas de la física, perdón la presentación de este en inglés, porque es un poco un borrador para un congreso, entonces la voy a dejar así, aunque lo expliquemos en español. Entonces, bueno, desde la vez pasada dijimos que un ecosistema es algo así como una comunidad de organismos vivos en conjunción y interactuando con entidades no vivas, es decir, con el medio ambiente, visto desde una perspectiva de sistemas, ¿no? Hablamos también acerca de que en los ecosistemas se dan diferentes dinámicas de retroalimentación, de redes de interacción, redes tróficas, etcétera, ¿no? Entonces, ok, un ecosistema es una comunidad de organismos vivos en conjunción con componentes no vivas del ambiente que interactúan como un sistema. Pero ahí hay un montón de preguntas que uno se puede hacer acerca de qué es un ecosistema o referentes a los ecosistemas. Por ejemplo, ¿cuántas diferentes especies son necesarias para constituir un ecosistema? ¿Una especie es un ecosistema? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuántas son necesarias? ¿Una comunidad de árboles de diferentes especies ya es un ecosistema? Es decir, ¿una plantación de pinos encinos es un ecosistema por sí mismo, sin que medie entre ellos, por ejemplo, la interacción planta-animal, es decir, animales? ¿Qué hay acerca de la función, las dinámicas y la estabilidad? ¿Cuáles son los requerimientos en términos espaciales de su extensión y conectividad? Por ejemplo, ¿un parche de una hectárea de plantación de pinos encinos es un bosque? ¿Acerca de su conectividad será lo mismo tener mil hectáreas homogéneas y totalmente conectadas que mil hectáreas de parches conectados o inconexos? ¿Será lo mismo? ¿Cuántos diferentes tipos de ecosistemas hay? ¿Qué pasa, por ejemplo, en términos de degradación o perturbación de los ecosistemas? ¿Hasta qué punto podemos modificar un ecosistema del tipo A y que siga siendo del tipo A? ¿En base a las características, o más bien, en base a qué características podemos definir a los ecosistemas? ¿Qué pasa cuando diferentes ecosistemas comparten interacciones entre especies? Por ejemplo, especies que pueden, que tienen rangos hogareños muy grandes, por ejemplo, no sé, los coyotes o quizás los pumas, ¿no? Entonces, pareciera que todo esto, que el concepto de ecosistema es un poco difuso, ¿no? Entonces, como desde mi perspectiva, creo que hace falta, digamos, repensar y reestructurar la definición de ecosistema de tal manera que nos permita entender, predecir sucesiones, entender y predecir, por ejemplo, puntos de cambio abrupto, los llamados tipping points. Entonces, y creo que esto pasa muchas veces en ciencia. Tenemos conceptos que están definidos de una u otra manera y que simplemente nos aprendemos así, tal cual, sin necesariamente pensar o examinar con cuidado las implicaciones y limitaciones de esas definiciones. Entonces, hay muchos de esos conceptos claves que son muy difíciles de definir y que probablemente tienen definiciones así medio difusas, como la energía, como campo, como salud, como ecosistema, ¿no? Entonces, pero pues no se supone que ya sabíamos qué es un ecosistema. Probablemente la noción de ecosistema pues data de estas fechas, ¿no? En términos de estos trabajos seminales de Hagen, de Goli, de Jax, y probablemente como una unidad epistemológica, Jax la habrá definido en el 2006, y ya se ha mencionado acerca de que no hay una definición, una única definición correcta del término ecosistema, ¿no? Entonces, pues pareciera que justamente cae en este caso de este tipo de conceptos de los cuales decíamos. Por ejemplo, si alguien quiere definir qué es el tiempo, pues va a tener muchos problemas, ¿no? Este artículo está bonito, justamente es de Jax, del 2007, y se pregunta si podemos definir qué es un ecosistema y la confusión entre lo que es una definición y lo que es una descripción, ¿no? Les puse aquí negritas algunas cosas interesantes acerca de esto. Dice, sin embargo, hay a veces diferentes y muchas veces incompatibles definiciones de ecosistema, ¿no? Sin dejar de lado que existen algunas definiciones operativas y que pueden ser útiles en diferentes contextos. Pareciera que a veces hay una incompatibilidad en estas definiciones. Pasa también mucho, por ejemplo, con el concepto de bosque. Hay un montón de definiciones de bosque y depende sobre todo de la comunidad que va a utilizar esa definición. Un bosque para un forestal es una cosa, un bosque para alguien de percepción remota es algo un poquito diferente, un bosque para un conservacionista es otra cosa. Entonces, a pesar de que hay evidentemente un traslap entre las definiciones de bosque, hay diferencias no triviales e importantes y a veces incompatibilidades en las definiciones de bosque dependiendo de para qué queremos utilizar esa definición o quién va a utilizar esa definición, quién está proponiendo la definición. Lo mismo pasa con la definición de ecosistemas. Entonces, también es importante darnos cuenta de que los ecosistemas son entidades reales de la naturaleza o si son solamente construcciones en la mente humana. Es decir, ¿un ecosistema es algo real? ¿Es una entidad física de la naturaleza o es solamente una noción abstracta que nosotros inventamos para poder entender algunos aspectos de la naturaleza? Esa también es una pregunta importante. Aquí les dejo un párrafo que está bonito en términos de discusión. Y entonces hay estas posturas en función de un ecosistema visto como una ontología o visto como una perspectiva. Entonces, visto como una antología, un ecosistema es un nivel específico de organización, por ejemplo. O si lo prefieren, puede verse como un nivel específico de observación de un fenómeno natural que comúnmente está conectado a una agenda o a un campo específico de investigación. Y entonces aquí estamos hablando acerca de cómo estructuramos el fenómeno de observar la naturaleza. Como una perspectiva, especialmente en términos de manejo, pues el término ecosistema tiene que ver muchísimo más con algo así como un pensamiento holístico. como no ver a las entidades naturales de forma separada, sino en sus interacciones. Entonces, por un lado puede ser un objeto que tiene una existencia propia y por el otro lado puede ser solamente una perspectiva, como la perspectiva de la complejidad. Entonces, son dos aproximaciones diferentes. Entonces, pensando en los ecosistemas como un objeto-sistema, por ejemplo, ¿cuál es su extensión? Esa es otra pregunta importante, ¿no? Vamos a suponer que hay una realidad ontológica de los ecosistemas, que es un objeto, que es un sistema que tiene una existencia real, objetiva. ¿Ok? ¿Cuál es su extensión? ¿Cuáles son las escalas características que definen un ecosistema? Entonces, les voy a dejar aquí la liga para este artículo. Si no viene, aquí están los datos para que lo puedan buscar. Sí, me gustaría mucho que los que son alumnos les dieran un ojear a este artículo, donde habla justamente acerca de las escalas naturales de los ecosistemas. Y lo hace a través de una técnica muy bonita, que es la reconstrucción de tractores. Y entonces, uno más o menos lo que está buscando es encontrar, va pasando por diferentes escalas, e intentas encontrar la escala en la que hay una especie de quiebre en la cantidad de información que puedes adquirir acerca del sistema, utilizando la información que está contenida en sus seres de tiempo. Entonces, bueno, vean este artículo, que justamente hace algo de este estilo. Entonces, no me acuerdo bien los detalles, pero toman datos de un ecosistema, bueno, de un microecosistema, y lo que van haciendo es justamente generando seres de tiempo y reconstruyendo el atractor. Y entonces, lo que buscan es estos puntos de quiebre en donde hay una especie de saturación en la cantidad de ganancia de información que puedes tener acerca del sistema. Y a partir de eso, pues entonces se identifican las escalas características, lo cual no es sencillo. Por otro lado, quizás un problema, digamos, que es general en la ecología, no solamente en la definición de ecosistema, pues es que hasta cierto punto es muy diferente la manera en como hemos construido la ecología, que como se construyó, por ejemplo, la mecánica clásica o la teoría electromagnética de Maxwell, ¿no? No hay, según Ulanovic, en la ecología un conjunto claro, bien identificado, consistente de principios fundamentales, de primeros principios, a partir de los cuales se puede deducir toda la teoría ecológica, ¿no? Eso es lo que él reconoce a partir de este estudio de la ecología. Pero la pregunta para mí interesante es ¿por qué? ¿No? Hay aquí un aspecto muy interesante de la ecología y es que una de las, lo platicamos en la clase pasada, una de las resultados más básicos de la ecología son el poder entender las interacciones, por ejemplo, las interacciones de depredador-presa codificadas en las ecuaciones de Latka-Volterra. Y lo que es muy interesante es que estas ecuaciones de Latka-Volterra son una especie de, digamos, caso particular de ecuaciones que describen o que están asociadas a un proceso termodinámico. Entonces, siguiendo un poquito el trabajo de Caro Mekaelian, uno puede reconceptualizar las ecuaciones de Latka-Volterra de este estilo y este tipo de ecuaciones efectivamente son las que normalmente podemos encontrar cuando trabajamos con reacciones químicas fuera del equilibrio y entonces Caro Mekaelian generó una, digamos, un primer intento de formalizar la ecología en términos termodinámicos. No ha sido el primero, la Lovic también lo pensó así, creo que inclusive Prigoyín tiene también trabajos al respecto, pero el trabajo de Mekaelian me parece que es el que lo tiene con mayor claridad y mucho más acabado y a partir de eso él ha venido trabajando en términos de cómo, por ejemplo, cómo entender la estabilidad de los ecosistemas, qué es lo que la selección natural selecciona, cómo medir la salud de los ecosistemas y demás, todo desde una postura termodinámica, donde ahí hay que hacer un poco una aclaración de qué es lo que queremos decir cuando decimos termodinámica y la termodinámica no es solamente el estudio de las transformaciones de la energía, quizás los que no están tan familiarizados con el cálculo y, digamos, con las matemáticas superiores no se hayan dado cuenta de esto, pero hay en matemáticas y en física algo así como, llamamos, a mí me gusta llamarles isomorfismos, de la misma forma, digamos, hay analogías entre diferentes fenómenos que pueden ser descritos con el mismo vocabulario o con, digamos, el mismo formalismo matemático. Entonces, uno puede pensar, por ejemplo, en cómo estudiar la mecánica de un sistema masa-resorto amortiguador y el sistema masa-resorto amortiguador es completamente equivalente desde una perspectiva matemática de las ecuaciones diferenciales que lo gobiernan a un sistema, por ejemplo, eléctrico de capacitor, inductor, resistencia, ¿no? Y así también hay analogías, por ejemplo, hidráulicas y neumáticas, pero inclusive uno puede pensar en este sistema masa-resorte amortiguador, bueno, o digamos, un caso más sencillo, el sistema masa-resorte que nos da un fenómeno de oscilador armónico y la idea del oscilador armónico se repite sistemáticamente en casi todos los dominios de la física porque esencialmente lo que nos, lo que codifica la abstracción del sistema masa-resorte o del sistema oscilador armónico es justamente los fenómenos que tienden a estar cerca de un punto de equilibrio y que tienen, digamos, oscilaciones pequeñas alrededor de ese punto de equilibrio y de esos fenómenos hay un montón en diferentes campos de la física. Entonces hay osciladores armónicos cuánticos, hay osciladores armónicos eléctricos, hay osciladores armónicos mecánicos, hay, esencialmente uno podría encontrar osciladores armónicos en cualquier campo de la, este, de la física porque es una especie de comportamiento universal. Otro tipo de estos modelos así muy universales, por ejemplo, es el modelo de Ising. El modelo de Ising lo que captura es la dinámica de cómo un material se va magnetizando o cómo cambia la magnetización de un material a diferentes temperaturas y entonces lo que, el modelo se basa en que hay partículas del material que tienen, digamos, que se pueden pensar como pequeños imancitos y que estos imancitos están orientados al azar. Inicialmente, por ejemplo, a temperaturas muy altas están orientados al azar porque con la temperatura está asociada, pues, efectivamente con la, con el promedio de la energía cinética de las partículas que conforman al sistema. Entonces, estas partículas están moviendo mucho, entonces, tienen sus orientaciones, digamos, al azar, pero conforme uno va disminuyendo la temperatura, va disminuyendo la, este, la energía, la, digamos, el nivel de aleatoriedad del sistema y se empiezan a orientar y se van formando pequeños dominios que donde todos, donde todos los imancitos están, es el norte para arriba y otros dominios o islitas en donde ahora los imancitos se orientan hacia abajo y eventualmente conforme se van bajando la temperatura, llegar un punto de una transición en donde el material deja, en donde el material adquiere magnetización, lo que quiere decir es que si uno lo ve desde una perspectiva más general, hay un campo magnético neto. Cuando tú tienes todos los imancitos al azar o cuando tienes algunos dominios pero unos son norte para arriba y otros son norte para abajo, pues se van cancelando mutuamente, ¿no? Hasta que llega un momento en que empieza a haber una predominancia de alguna de estas islas y entonces ese rompimiento de simetría de tener estadísticamente la misma cantidad de imancitos con el norte hacia arriba que imancitos con el norte hacia abajo y ese rompimiento de simetría hace que macroscópicamente se vea que el material está magnetizado y eso es lo que y eso es lo que este lo que codifica el modelo de Ising y la manera en como se va adquiriendo digamos este orden esta magnetización es que los imancitos van viendo a sus vecinos y van poniendo su norte como el promedio de sus primeros vecinos entonces si yo estoy parado si hay un imancito y estoy parado aquí y volteo a ver hacia adelante y tengo norte hacia arriba hacia la derecha norte hacia arriba hacia la izquierda norte hacia arriba y hacia atrás norte hacia abajo yo me voy a poner norte hacia arriba porque es lo que predomino en mis primeros vecinos entonces hay un proceso de orden que es este de primeros vecinos de promedio con los primeros vecinos y hay un proceso de aleatorización que es justamente la temperatura ¿no? bueno el efecto de la temperatura y lo que hace entonces el modelo de Ising es capturar un fenómeno universal que es digamos el balance entre procesos de aleatorización y procesos de orden y ese punto en donde hay una transición de fase crítica pues le llamamos criticalidad en donde hay un orden hay un balance adecuado entre suficiente aleatoriedad y suficiente orden para que existe invarianza de escala ¿qué quiere decir? que si yo veo una escala muy fina veo cierta proporción entre 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 este orden y desorden y a otra escala la misma y a otra escala la misma y a otra escala la misma de tal manera que si lo hubiéramos si lo hubiéramos realmente lo hubiéramos veríamos islitas con horta hacia arriba islitas con horta hacia abajo con una distribución que se este que se conserva a diferentes escalas de observación eso es fundamental y entonces así como así como el oscilador armónico es un fenómeno abstracto que se repite en todos los dominios de la física de la misma manera la criticalidad es un fenómeno este muy universal que se repite en un montón de dominios vamos a tener unas clases completas acerca de criticalidad pero aquí lo que yo quería o toda esta digresión que hice ahorita tiene que ver con que hay equivalencias o hay analogías que digamos hay categorías de procesos o modelos que son universales que no importa de qué de dónde vienen tienen el mismo formalismo matemático eso llevado así muy muy digamos en el extremo matemático pues nos llevaría a lo que se llama teoría de categorías y esa equivalencia o ese morfismo o esa universalidad tiene que ver con la existencia de functores pero bueno eso es algo muy técnico aquí lo que nos interesa es que lo que conocemos como termodinámica es completamente análogo a lo que conocemos como ecología y de hecho es completamente análogo a lo que conocemos como teoría de juegos con la ecuación replicadora y eso es algo muy interesante porque entonces desde una perspectiva de la descripción y de la formalización de la ecología la ecología pues es una teoría termodinámica y por otro lado la termodinámica les digo más allá de ser una teoría que habla acerca del intercambio de las transformaciones de la energía se puede ver en el fondo como una teoría que habla acerca del intercambio y las transformaciones de la información y este es un salto digamos un poco grande que estamos dando ahorita pero que después vamos a explicar con mucha más calma y es que en el fondo una de las visiones más modernas de la física es entender a la física y al universo eso mismo como información probablemente la expresión más connotada interesante provocativa y prometedora de esta visión es el proyecto de física que tiene Wolfram Wolfram el desarrollador de matemática que es uno de los físicos a mi gusto más importantes de esta generación a todas luces un genio pues no solamente él fue de estos genios precoces desde muy chico y tuvo contribuciones importantes escribiendo artículos científicos de frontera se ganó todas las becas importantes incluyendo la MacArthur y otras y todas esas que en Estados Unidos tienen mucha relevancia se doctoró muy joven adquirió una plaza también muy joven y de hecho no estoy muy seguro si fue Richard Feynman quien le escribió una carta diciéndole que por su personalidad y su temperamento él debería intentar estar lo más lejos posible de la academia institucionalizada y entonces en algún momento no sé cómo haya sido la historia para que eso ocurriera pero pues en algún momento efectivamente Wolfram deja la academia para desarrollar este software computacional matemática y crea una empresa muy exitosa y eso le lleva pues muchos años de muchos años digamos de trabajo eventualmente se va involucrando más y más en términos de teoría de la computación hasta que plasma muchas de sus ideas en un libro fabuloso que se llama A Different Kind of Science en donde presenta un montón de resultados de la teoría de la computación este y algunos conceptos fundamentales de la misma aplicada pues a la ciencia en general y a la física en particular pero como que ahí medio quedó la cosa porque supongo yo que todavía estaba muy involucrado o le demandaba demasiado tiempo matemáticas otros proyectos este asociados a a él porque hay varios proyectos asociados a matemática y recientemente hace uno o dos años parece que las cosas se dieron tuvo algún evento él generalmente tiene algunos eventos tipo como como veranos de de investigación en donde acudieron muchos jóvenes a ellos y parece ser que en particular hubieron un par de físicos que se acercaron y digamos este muy emocionados para platicar con él acerca de de sus ideas computacionales aplicados a la física y el punto es que renació un poco la idea de de reexaminar a la física desde esta perspectiva computacional con la ayuda y la colaboración de estos de estos jóvenes físicos y empezaron un proyecto que rápidamente creció y que ahora pues creo yo está sentando las bases de una nueva física vista desde una perspectiva computacional donde el universo se entiende como un como un computador como un computador universal que utiliza información que evoluciona así sería como yo lo describiría tengo por ahí un par de videos en donde hablo acerca de 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 la idea básica de esta de esta visión de Wolfram y se lo voy a poner en la en la plataforma para que los puedan ver probablemente también en la link digamos en los comentarios de este video para que los que no están en la plataforma también los puedan ver de tal manera que probablemente la visión más moderna para mi gusto y prometedora de la física es la física vista es una perspectiva informacional computacional todo esto para decirles que probablemente lo que hace falta en ecología es formalizarlo desde esta perspectiva informacional yo le llamaría una perspectiva termodinámica informacional de la ecología aquí por ejemplo en este artículo de ricota y este del de qué año es de 2006 hablan justamente de cómo de cómo irse acercando hacia hacia a hacia estas ideas termodinámicas informacionales en las medidas de diversidad y habla sobre todo acerca de la entropía de Shannon y de la forma que adquiere la entropía de Shannon en ecología y tiene que ver con déjame entender por qué puse esto aquí un segundito por favor bueno creo que sí creo que esta parte está quizás muy técnica ahorita para para el curso voy a saltar un poco quiero ir hacia algo más interesante hacia algo más aquí probablemente quizás quizás lo único que valga la pena decir es que se va a través de estos trabajos tanto de Ricotta como Dulanovich Dulanovich es alguien que ha trabajado muchísimo en este tema uno puede ver cómo se van construyendo expresiones como esta que son muy parecidas a expresiones como esta que son expresiones generales en termodinámica fuera del equilibrio de tal manera que por ejemplo uno puede ver aquí cómo es la producción o es decir el cambio de entropía en el tiempo debido a flujos de calor entonces tiene que ver con esto que sería el flujo de calor y la diferencia de temperaturas o por ejemplo cómo se escribe el cambio de entropía en términos de afinidad de reacciones químicas y en general la expresión importante que uno encuentra en termodinámica fuera del equilibrio es esta en donde la producción de entropía o el cambio de la entropía en el tiempo tiene que ver con un producto de algo que llamamos los flujos generalizados y las fuerzas generalizadas en este caso por ejemplo pues aquí está el flujo de calor y esta sería la fuerza en este caso de acá pues sería algo similar y entonces uno puede tratar de lo que hace Mikaelian es utilizar esta expresión general de la termodinámica fuera del equilibrio en este artículo muy bonito del 2005 para reformular las ecuaciones de Loca-Volterra en términos termodinámicos que es lo que hace aquí no voy a explicar como demasiado solamente decir que aquí en esta expresión por ejemplo de la producción de entropía tenemos estos factores B y C que son justamente los coeficientes de las ecuaciones de Loca-Volterra entonces por ejemplo aquí tenemos la expresión digamos clásica de la ecología en términos de las ecuaciones de Loca-Volterra y aquí tendríamos una expresión termodinámica de la ecología y vemos justamente cómo se guardan esta misma estructura aquí está el coeficiente B aquí están los coeficientes C gama gama prima y entonces lo que hace lo que hace Mikaelian es justamente hacer eso pasar del formalismo matemático tradicional de la ecología que son las ecuaciones de Loca-Volterra a un formalismo termodinámico entonces esto solamente es para decirles que se puede se puede hacer una formulación matemática de la ecología en términos termodinámicos este otro artículo también de Mikaelian y creo que él fue un alumno suyo o alumna Vashti Vashti creo que Vashti es el suyo no estoy seguro habla justamente de cómo responden las perturbaciones de los ecosistemas en este otro artículo muy bonito habla acerca de que probablemente la salud de los ecosistemas se puede medir a través de la disipación de fotones es decir a través de la producción de entropía y entonces tiene aquí una expresión para para este para la disipación de los fotones y hace una propuesta de que eso se puede tomar como un proxy de salud este esto me lo vas a atar un poquito y ahora esta es un poco la primera propuesta que después de toda esta digamos ir y venir en ideal de termodinámica ecología termodinámica ecología empecé a darme cuenta de que quizás podíamos definir a un ecosistema así un ecosistema es un sistema es un es un sistema termodinámico abierto constituido por una comunidad de organismos vivos en conjunción con componentes no vivas del medio ambiente que a través de interacciones y bajo las restricciones de condiciones externas se autoorganizan en un estado de criticalidad en el que su información de Fisher es la máxima posible alcanzable que permite alcanzar estabilidad a largo plazo y de esta manera la ocurrencia de los procesos evolutivos en un ambiente geográfico bien definido esa sería un poquito mi primera propuesta de que es un ecosistema importante aquí dejar claro que es importante las restricciones externas entonces déjenme ver qué fue lo que cambió casi no sé cambió algo ah ok la segunda propuesta que es un poquito más extensa dice que un ecosistema es un sistema termodinámico abierto constituido por una comunidad de organismos vivos en conjunción con las componentes no vivas de su ambiente que a través de sus interacciones y dadas las restricciones externas se autoorganizan en un estado de criticalidad en el que hay una máxima disipación de los fotones que provienen del sol y al mismo tiempo su información de Fisher es la máxima posible lo que permite alcanzar estabilidad a largo plazo bajo la cual ocurren los procesos de evolución en un ambiente geográfico bien definido ¿por qué criticalidad? aquí tenemos un artículo mío y de mi padre académico Pablo Padilla en donde hablamos acerca de digamos igual la analogía entre información de Fisher criticalidad y antifragilidad aquí quizás lo importante decir es que bueno les voy a dejar este artículo para que lo lean de hecho probablemente vamos a tener una clase dedicada solamente al artículo pero bueno lo primero es que de lo que hablamos acerca del modelo de Easing este estado de criticalidad está digamos caracterizado por un balance adecuado entre los procesos de aleatoriedad y los procesos de organización es decir por otra perspectiva sería un un estado que está caracterizado por un balance entre orden y entre comillas desorden y justamente y sabemos que justo en esos que en esos estados de criticalidad la complejidad del sistema es máxima y la capacidad computacional del sistema también es máxima ¿qué significa eso? que un sistema que está en criticalidad tiene la mayor capacidad para a partir de los datos que adquiere de su medio ambiente hacer inferencias generar modelos de esos datos y tomar decisiones entonces eso evidentemente le da una este le da una ventaja evolutiva sobre cualquier otro sistema que no estuviera en criticalidad ¿no? porque cualquier otro sistema que no estuviera en criticalidad tendría menos capacidad para digamos para convertir datos del exterior en decisiones útiles ¿no? tiene menor capacidad de inferencias y si se acuerdan de una clase anterior dijimos que esa capacidad de hacer inferencias está relacionada con este concepto de información de Fisher y de todas formas va a haber una clase en donde voy a hablar más claramente acerca de la autoridad de probabilidad y en donde vamos a definir esto con mayor precisión y tranquilidad pero digamos que por un lado la criticidad tiene esta interpretación informacional evolutiva importante por otro lado la información de Fisher lo que nos dice es cuánta inferencia o cuánta información útil podemos generar a través de un conjunto de mediciones de un sistema entonces a mayor información de Fisher tenemos una mayor capacidad de inferencia entonces es evidente que en criticalidad estamos en un máximo bueno sabemos que en criticalidad estamos en un máximo de complejidad eso lo sabemos por experimentos y por modelos y sabemos que en máxima complejidad tenemos las mayores capacidades computacionales y sabemos entonces que bueno y además la información de Fisher y la es que aquí quizás son demasiados conceptos juntos bueno en el artículo mostramos que la información de Fisher también es máxima en criticalidad entonces en criticalidad tenemos tres cosas importantes en criticalidad tenemos balance entre orden y desorden o entre procesos de aleatorización y procesos de orden tenemos un máximo de complejidad que implica un máximo de capacidades computacionales y tenemos un máximo de información de Fisher que implica un máximo de inferencia entonces esas tres características el balance el máximo de complejidad y el máximo de información de Fisher esas tres son las que nos proporcionan esta narrativa que les digo de que el sistema sería capaz de a partir de observaciones del medio ambiente generar mucha información construir buenos modelos y tomar buenas decisiones y eso le daría una ventaja evolutiva entonces por eso que los ecosistemas deberían tender hacia criticalidad aquí Miquelian habla un poco acerca de cuál es la función de la vida y lo que dice es que su argumento principal es que la función básica de la vida es justamente absorber y disipar fotones es decir generar entropía entonces uno podría tomar justamente esa 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 función termodinámica de la vida como la función de pagos de un ecosistema y entonces podríamos pensar cuál es la respuesta a las perturbaciones de un ecosistema en términos de esa función de pagos y eso eso nos le podría definir por ejemplo la antifragilidad del ecosistema entonces una siguiente aproximación de definición sería que un ecosistema es un sistema termodinámico abierto constituido por una comunidad de organismos vivos en conjunción con componentes no vivos de su medio ambiente que a través de las interacciones y dadas restricciones externas se autoorganizan en un estado de criticalidad en el cual hay una máxima disipación de fotones solares y al mismo tiempo se alcanzan los mayores niveles de información de Fisher lo cual produce estabilidad a largo plazo en la que pueden ocurrir los procesos evolutivos en un ambiente geográfico bien definido ahora ahí hay algo importante y es que por un lado tenemos esta especie como de como de red de interacción biofísica que le llamo BIN y por otro lado este tenemos como las como las restricciones fisiográficas aquí cuando hablamos de estas restricciones y de este espacio geográfico bien definido pues estas interacciones biofísicas de las cuales se habla aquí de las interacciones entre lo vivo y lo no vivo y que alcanzan máxima que están en criticalidad y máxima información de Fisher y demás está contenido aquí en esta idea de las redes de interacción biofísica y esto que está en rojo las restricciones externas y el ambiente geográfico bien definido pues es como otro como otro componente de información ¿no? que de alguna manera digamos está filtrando lo que esto puede hacer o no hacer este dadas esas restricciones ¿no? entonces una hipótesis que tenemos es que este probablemente déjenme ponerlo aquí que probablemente hay un fenómeno como de convolución en donde un ecosistema es la convolución entre esta red biofísica y las restricciones fisiográficas que existen ¿no? entonces ¿qué significa convolución? significa digamos lo que está contenido en esta parte como digamos coevoluciona con estas otras de acá o visto esta restricción es una especie de filtro para lo que esta red puede hacer entonces una hipótesis que tengo es que en la mayoría de los casos cuando la gente hace un mapa no estamos este ah ya que cuando hacemos un mapa la mayoría de las veces estamos solamente sobreponiendo a la red biofísica sobre las características del territorio pero no las estamos convolucionando ¿no? y creo que eso puede llevar a problemas en términos del análisis geográfico de los ecosistemas y sus propiedades ¿no? es decir lo que quiero decir aquí en el fondo es que esta esta definición termodinámica de la de que es un ecosistema se manifiesta en un territorio particular y ese territorio particular pone restricciones y condiciones externas este que filtran lo que esta red puede no hacer y lo que estoy diciendo acá en esta cajita es que normalmente solamente se sobrepone pero no se convoluciona aquí un artículo bonito de este autor Zagov del 2003 en el que plantea qué es cuáles son las componentes digamos de una buena teoría de la ecología entonces que debe definir y poder clasificar el objeto de estudio ¿no? que por otro lado debería ser capaz de encontrar maneras de de aceptar o de rechazar modelos matemáticos que tratan de capturar la esencia de un ecosistema debería identificar las causas por las cuales los ecosistemas se organizan como se organizan ¿no? y también debería ser capaz de resolver problemas este que tengan que ver con la interacción con los sistemas humanos ¿no? entonces pensar bueno yo pienso que esta que esta definición de ecosistema cumple con la 1 cumple con la 2 cumple con la 3 y cumple con la 4 ¿no? y entonces al digamos la la intención de de esta clase pues era mostrarles un poco la motivación y el tren de pensamientos y un poco los ingredientes y la alquimia necesaria para o bueno que fue necesaria para llegar a esta definición de ecosistema y no solamente ponérselas en una lámina de la clase pasada y decirles bueno mi definición de ecosistema es esta y ya pum se acabó ¿no? hay todo un conjunto de ideas inspiradas en la física que me llevaron a generar esta propuesta de ecosistema entonces bueno está ahí para que la podamos analizar y discutir y nos vemos en la siguiente clase ¿no? Gracias por ver el video